Para todas sus compras, envíos de fax, plastificados, fotocopias, loterías de la 11, locutorio, prensa, internet, recargas de móviles, técnicos de móviles, tablets y portátiles, cambios de pantalla económicos y compraventa de aparatos electrónicos, basar las Mercedes. Número de teléfono 698-35-7765 Estamos abiertos de lunes a viernes de 9 a 10 menos cuarto y sábados y domingos de 10 a 10 menos cuarto. Estamos en la calle Pintor Felo Monzón, número 29, Las Palmas de Gran Canaria, España. Muchas gracias.